La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad Y después vamos a rasgar un poco lento hacia abajo Después arriba Arriba Abajo arriba Cuando cambiemos de acorde procuraremos atacar donde comienza el bajo principal Por ejemplo en B y en A Maldita Vecindad La Maldita Vecindad También se puede hacer un arreglo con una segunda guitarra que haga esto Ok, esto se hace sexta cuerda al aire Después quinta cuerda, tercer traste Y después segundo traste Se puede alternar con el acorde de Mi menor Solo se va a complicar un poco para el Si mayor Porque el bajo hace esto Esto se hace quinta cuerda, segundo traste Cuarta cuerda, primer traste Cuarta cuerda, cuarto traste Para la menor Quinta cuerda al aire Quinta cuerda, tercer traste Cuarta cuerda, segundo traste Ahora, exactamente Del Mi menor De la intro Hay un arreglo al final Nos vamos al doceavo traste Media cejilla sobre las tres primeras cuerdas Rasgueamos lento Primera cuerda Traste catorce Quince Catorce Doce Pasamos a la segunda cuerda Traste quince Traste doce Tercera cuerda Traste catorce Traste doce Y después La media cejilla con las tres primeras cuerdas Y pasamos a la primera estrofa La progresión va a ser Mi menor Si mayor La menor Ya conocemos esos acordes Sol mayor Si séptima Y regresamos al Mi menor Y lo vamos a hacer con el ritmo que ya conocemos Después de la primera estrofa Hay un arreglo Ya los acordes los conoces Así que observa cómo se hace Llegamos a la segunda estrofa Y no va a haber ningún cambio Se va a hacer como la primera estrofa Segunda y tercera estrofa Es prácticamente igual Ok, después de las dos estrofas Va a haber un arreglo muy similar Al que se hizo después de la primera estrofa Esto nos va a dar paso al interludio Y no va a haber un arreglo muy similar Ok, llegamos al interludio Aquí va a haber dos maneras de hacerlo Una va a ser agudo Porque aquí de hecho ya entra el ritmo Acorde Mi menor Y se va a volver a repetir esta progresión dos veces más Esta progresión se oye muy bien cuando la hacemos arriba Pero debes recordar Que en la versión original Se está apoyando con instrumentos de viento Y también con el bajo Ahora podemos bajar Esta progresión Y cambiar el ritmo Y también con el bajo ok después de ese interludio vamos a llegar a un arreglo que es como el que hicimos al principio después de la intro se hace ese y rematamos con este cejilla doceavo traste tres primeras cuerdas después cuerda 3 traste 14 cuerda 2 traste 12 seguimos la misma cuerda traste 15 traste 12 tercera cuerda traste 14 traste 12 14 12 y vamos a hacer un slide del 12 al 9 y ya para el final de la canción seguimos con la progresión que ya conoces y ya para el final de la canción seguimos la canción seguimos con la canción seguimos con la canción seguimos con la canción seguimos los Gracias por ver el video.